¿Cuál es el problema base del fútbol chileno? ¿Cuál es el problema base del fútbol chileno? Los extranjeros. Entonces se pregunta, ¿se justifica o no se justifica los seis clubos de extranjeros? ¿Se justifica o no se justifica los seis clubos de extranjeros? Porque Victoriano Cerda, los jugadores de la Universidad de Chile, distintos entes del fútbol chileno, los dueños de Colo-Colo, dicen que esto le va a dar más competencia al fútbol, que son jugadores que vienen a enriquecer y qué sé yo. Y resulta que una persona que se llama, ahí está, Francisco Toledo Villanueva, el analista, hizo un análisis que publicó el 3 de enero, un análisis de clubos de extranjeros, ¿ya? Sobre los jugadores del 2023. Llegó a la conclusión de que en el 2023 hubo 277 jugadores chilenos, 85 extranjeros y 112 sub-21. 474 jugadores en la cancha en el campeonato de primera edición del 2023, ¿ya? Es decir, 58% chileno, 18% extranjeros y un 24% sub-21. Ponen a sub-21 una categoría aparte porque es uno de los temas más, ¿cómo se llama?, delicados que tiene el fútbol chileno ahora, para los extranjeros. Y salieron varias cosas interesantes. Por ejemplo, Calera, que llegó a tener 7 extranjeros, usó el 71% de los cupos. Colo-Colo, que llegó a tener 6 extranjeros, porque entre los que se iban, usó solamente el 33% de los cupos. O sea, el 33... Hablemos de minutos totales. Minutos totales. El 33% de los minutos totales de extranjeros lo usó Colo-Colo. Wachipato, el campeón, el 40%. O'Higgins, el 60%. Unión, el 60%. Copiapó, el 60%. Católica, el 60%. Magallar, el 67%. Everton, el 67%. Calera, el 71%. Calera, con todos los extranjeros que tenía. Cobresal, el 80%. Cobresal, que tenía muy pocos extranjeros. Palestino, el 80%. Y la U, el 100% de los extranjeros. Usaron el 100% de sus extranjeros. Ahora, porcentaje y minutos jugados por los extranjeros. Esto es importante. De todos los minutos posibles de jugar, ¿cuántos jugaron los extranjeros que llegaron a los distintos equipos? En Audas, jugaron el 69% de los minutos posibles. En la U, el 60%. En Palestino, el 67%. Curicó, el 57%. En Ñuglense, el 68%. En Calera, el 60%. En Coquimbo, el 61%. En Everton, el 59%. En Magallar, el 55%. En Católica, el 62%. En Copiapó, el 56%. En el Unión, el 54%. En O'Higgins, el 52%. En Guachipato, el 48% de los minutos. Y en Colo-Colo, el 35%. O sea, ¿por qué Colo-Colo quería aumentar el número de jugadores extranjeros? Si de los minutos posibles que podían jugar sus extranjeros en el campeonato 2023, apenas ocuparon el 35%. Guachipato, que fue uno de los impulsores de la media, apenas ocupó el 48%. Audax Italiano, que es el líder de la media, apenas ocupó el 69% de los minutos posibles. Calera, ahí está Calera, ocupó solo el 60% de los minutos extranjeros posibles. Hablamos de los equipos que... Neublense, el 68% de los minutos posibles. Es decir, trajeron una cantidad de jugadores que no jugaron o jugaron muy poco. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué aumentaron el cupo extranjero? ¿Para qué aumentaron el cupo extranjero en el fútbol chileno? Si el que más usó, usó el 67% de los minutos posibles. ¿Para qué? ¿Para qué Colo-Colo quería más extranjeros si usó el 35% de los minutos extranjeros? ¿Para qué? Entonces, en el fondo, es para que jueguen un ratito y tenerlo... La tesis que siempre hemos dicho. Para tenerlo jugando un rato y venderlo. Para tenerlo en un plantel, para no tenerlo votado. Bueno, Colo-Colo, 91, jugó 61 partidos. La Universidad Católica jugó 93, jugó 62 partidos. Increíble la diferencia que hay ahora. Sí, sí. Miren, estaba viendo los extranjeros por equipo. Audax, hasta el momento. Audax, que es el gran impulsor de la media. Tiene Austari, Gifrey, Cecchini, Ríos. Esos son los extranjeros de Audax. Tiene cuatro extranjeros más entrenadores. ¿Para qué quiere seis extranjeros? No va a ocuparlos todos. Y unos que vienen del fútbol chileno. A Cobresal le llegaron seis extranjeros. Pero lo loco tiene seis. Pero cuidado. Lescano ya estaba. García ya estaba. Bérgoles chileno. Requiena ya estaba. En verdad, lo único que está llegando es Navarro. Vamos a ver de dónde viene Navarro. Ahí lo había visto. No sé si era de Navarro, que viene de Iquique, que viene de jugar en la B. Ahora, Cobresal es la de siempre. Se trajo Bérgoles, que descendió. Se traen los jugadores que descienden. Vamos entendiendo cómo es este asunto. Colo-Colo. ¿Qué extranjeros tiene Colo-Colo hasta el momento? Amor, que ya estaba. Ramiro González, que ya es chileno. Falcón, que ya estaba. Saldivia, que ya estaba. Moya, que es chileno-argentino. Gil, que ya es chileno-argentino. Y Lescano, que ya estaba. ¿Qué quieren traer? Gil, además, no ocupa cupo. Ramiro González no ocupa cupo. Moya, me parece que tampoco ocupa cupo. Entonces, ¿qué quieren traer si no van a traer nada? ¿Para qué lo hacen? La pregunta es, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Calera. Calera, que es esportivo gimnasia. Ibañez, Ferreira, Parnizari, Agüed, Max, Muñoz, Gigliotti, Auche y Soldano. Y el técnico, Manuel Fernández, que es extranjero. Ok. Caballero y argentino-chileno, pero es más chileno. La pregunta es, ¿no los puede usar todos? ¿Para qué los traen? ¿Dónde los van a meter? Veamos los equipos que votaron a favor de los extranjeros. Universidad de Chile. ¿Cuáles son los extranjeros de la Universidad de Chile? Calderón, que fue uno... Ya, es extranjero. Gómez Nombo. Si Gómez es chileno, no ocupa cupo. Mateo, que estaba el año pasado. Ojeda, que estaba el año pasado. Fernández, que estaba el año pasado. Palacio, que estaba el año pasado. Y Ponce, en el fondo la U trajo dos extranjeros. Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La U ocupó todos sus extranjeros. Ok. ¿Para qué eso? Allí entre Ojeda y Mateo hay uno que... Hay uno que... Vamos a ver cuántos partidos jugó Ojeda el año pasado. O sea, ¿cuántos jugó Ojeda? Ojeda el año pasado jugó 1697 minutos en el campeonato local. Pero nada más, con la Copa Chile la U ocupó un partido. Y Mateos jugó 1624. 20 partidos. Ninguno de los dos jugó la temporada completa. ¿Por qué la U quiere más extranjeros? Si ninguno lo... A ver, ¿quién fue figura? Palacio no fue figura. Fernández ya, el mejor. Mateo, más o menos. Ojeda, más o menos. El otro Calderón, habrá que verlo. Digo, mantienen a dos extranjeros que... ¿Por qué? ¿A qué? ¿Qué ganan con eso? Vivía lesionado, exactamente. Fernández, si Fernández se justifica. Pero hay otros que no se justifican. Hay otros que no se justifican. Pero es bien interesante para qué. ¿Por qué los clubes votan lo que votan? Uno de los equipos que menos extranjeros usó el año pasado fue Guachipato. Y es una de las cabezas de playa del aumento extranjero. No lo usó. No le funcionaron. Y aún así, lo único que quieren es traer más extranjeros. González, Malanca, Montes, Silva, Vega, Brea. Brea. Brea, cuidado, ¿ah? El Sacha... Yo no sé si el Sacha Sá ocupa... Ocupo. Sí. Está Cris... Bueno, Cris Martínez tampoco ocupa cupo. ¿Para qué quieren más extranjeros? Brea, no sé si... No sé, muchachos, si justificó, ¿ah? Bueno. Bueno, sí, en verdad no anduvo... Al final anduvo bien. El que no anduvo bien fue el otro. No, Brea, no. Brea al final hizo un par de golcitos, pero tampoco es que haya sido figuraza. Lo que te digo es que de los extranjeros de Guachipato... Yo digo que el Sacha Sá ya tiene doble nacionalidad y Cris Martínez ni hablar. Pero Guachipato el año pasado, como decía el estudio, tuvo menos de 50% de minutos utilizados por extranjeros. ¿Por qué quieren más extranjeros? Por la comisión. Hay que pagar... Es que viste muy bien las comisiones. Lo que yo digo es lo siguiente. Necesitan cobrar esas comisiones. Necesitan cobrar esas comisiones. Y la comisión de un jugador extranjero siempre es más alta. El jugador extranjero, aunque sea de peor calidad que el jugador chileno, con 6 extranjeros es más fácil triangular. Con 6 extranjeros cobráis más comisión. Con 6 extranjeros necesitáis lugar donde meter jugadores que no tienen potenciales un poco. Necesitáis un lugar donde tenerlos en vitrina. Necesitáis jugadores que te quedaron de tu corral, que no los encontraste club. Necesitáis ponerlos y tenerlos en movimiento porque si no el jugador pierde competitividad, etc. Exceder, exceder, exceder.